Creo que en el 2018 vamos a tener varios temas importantes, como por ejemplo lo que es el reglamento del Consejo. Es un tema importante para que se va a tratar en este año. Y yo en lo particular tengo tres ordenanzas que estoy trabajando. Una es referida a los FUTRAC, que son carritos para la venta, venta de comidas. Eso se está delineando, esa ordenanza. ¿Como para implementarlos de otra manera en la ciudad? Correcto, sí. Así que estamos trabajando en ese tema. También estamos trabajando en lo que es la nueva cartelería en la ciudad. Estamos trabajando con la gente de la CAMAT. Y yo creo que van a surgir temas importantes, como por ejemplo, yo estoy mirando el tema del reglamento del cementerio de la ciudad, también. Y el tránsito en toda la ciudad.